Si se habla de Cusco, no se puede dejar de mencionar, a la cultura que fue capaz de edificar enigmáticas construcciones, y ser una civilización milenaria, que unió gran parte de América del Sur, expandiéndose por Bolivia, Chile, Ecuador, y Colombia. La cultura inca fue la más importante del Perú, originaria de Cusco, conocido también como ombligo del mundo, su gran imperio inició aproximadamente en el año 1438, y finalizó en 1535. La cultura inca, fue una civilización muy avanzada, que estuvo liderada por 13 incas, encargados de gobernar a un pueblo dividido en clases sociales. El quechua, era el idioma oficial, y su dios principal era el sol. Era muy común, ver objetos de oro, como accesorio para las prendas de los gobernadores, ellos lo usaban por motivos decorativos, y no como moneda de intercambio, al no tener precio alguno para ellos. El imperio inca, inicia con la expansión territorial conocida como Tahuantinsuyo, traducido del quechua al castellano significa, las cuatro partes, y se dividió en, Contisuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo, y Coyasuyo. Su capital, fue la ciudad de Cusco, lugar principal para la gestión política. Política y Sociedad Los trece incas Los incas, poseían el mejor sistema político y administrativo de América del Sur, ellos tenían un poder dual, que fue dividido en dos dinastías, Anán Cusco, arriba, comandado por acciones netamente militares, y Urín Cusco, abajo, ligado más a lo religioso. Los gobernantes, eran considerados divinos, teniendo títulos como Señor Inca, o Sapa Inca, traducidos, a Divino Inca, y Único Inca. Los trece incas que gobernaron el imperio incaico fueron los siguientes. Durante el imperio legendario, llamado Curacasgo, fue la fase local, y estuvo a cargo de Manco Capac, Chinchirroca, Yoke Yupanqui, Maita Capac, Capac Yupanqui, Inca Roca, Yawaruaca, Iracocha Inca. Durante el imperio histórico, llamado Tahuantinsuyo, perteneció a la fase de expansión, y sus líderes fueron, Pachacútec, Túpac Yupanqui, Huayna Capac, Huáscar, y Atahualpa. Respecto a su religión, fueron una cultura politeísta. Los incas, eran politeístas, y tenían como dioses, Abiracocha, dios ordenador. Inti, el sol. Pachamama, madre tierra. Apus, espíritu de los cerros. Cochamama, diosa del mar. Pachacamac, dios de los terremotos, entre otros. Ahora, veremos cómo organizaban su economía, y el intercambio de bienes. La cultura inca, creía en el trueque como forma de pago, que consistía en intercambiar una cosa por otra. Además, ellos eran expertos en la agricultura, siendo su actividad principal. Entre sus principales cultivos, están el maíz, la papa, el algodón, y la coca. Hacemos una pausa, para decirte que si te gustan nuestros videos, puedes suscribirte al canal. Es gratis, y nos ayudas mucho. Gracias. Hablemos sobre su arquitectura, y cómo creían en el poder espiritual de las piedras. Los pobladores, creían que las piedras tenían un poder espiritual, y por este motivo, los incas las adoraban. Sus técnicas, eran autóctonas, y los grandes bloques estaban enlazados entre sí, sin ningún tipo de amalgama. Entre sus grandes ejemplos de arquitectura están, la piedra de los doce ángulos, Sacsayhuaman, Coricancha, Machu Picchu, y Pisac, entre otros. La cultura inca, dejó un gran legado arquitectónico, e histórico. Cada rincón cusqueño, representa las costumbres, tradiciones, y prácticas de los antepasados, que aún se mantienen vigentes. Los incas, fueron la última gran civilización precolombina de América, en gran medida, porque supieron recoger, e integrar, los conocimientos científicos, artísticos, y tecnológicos de sus antecesores, y potenciarlos. Su lengua, el Quechua, o Quichua, aún persiste entre las antiguas poblaciones de su imperio, y formaba parte de las lenguas oficiales, o vehiculares del mismo, junto a la Aymara, Mochica, y Poquina, lo cual hace suponer, que su cultura tenía importantes tratos con sus pueblos vecinos. En su apogeo, construyeron una obra arquitectónica de importancia, de la cual aún persisten ruinas, como las célebres del Machu Picchu, entre otros vestigios en sus principales ciudades como Pisac, o Yantaitambo, o la fortaleza ceremonial de Sacsayhuaman, a dos kilómetros de Cusco, La escultura, la música, la literatura, y la pintura, fueron artes muy cultivadas por los incas, junto a la textilería, la orfebrería, y la cerámica, con fines prácticos, y también ceremoniales. Destaca, su ritual de momificación, especialmente para preservar cuerpos de reyes, y nobles fallecidos, los cuales eran exhibidos, durante ceremonias rituales, para recibir la veneración de su pueblo. Bien. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Déjanos en la caja de comentarios, si te gustaría, que hagamos otro video profundizando en la cultura inca, o prefieres que hablemos sobre otras culturas de Latinoamérica. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Chau.